Nuevo León está en los primeros cinco lugares a nivel nacional en el tema de abandono escolar en el nivel bachillerato y para atender el problema, el Estado implementa acciones urgentes como una comunicación virtual entre maestros y padres de familia. Y para ello, el gobernador Rodrigo Medina entregó tabletas a maestros del CONALEP, José Antonio Padilla Segura, el más antiguo en la entidad, material con el que se pretende mantener contacto directo con padres de familia. El porcentaje de abandono en Nuevo León es de 19.22% de un universo de 181.000 jóvenes en el Estado, informó Alberto Almaguer, subsecretario de Educación Media Superior. Y la meta para dentro de un año y medio es bajar ese porcentaje al 15% para que jóvenes de entre 15 a 18 años no abandonen sus estudios, siendo la situación económica de las familias la principal causa de ello. Para ABC Noticias, Marcelina Solís. Gracias.